Si acompañas a las familias a que puedan resolver sus conflictos, si en tu empresa la familia es muy importante y quieres tener más herramientas para acompañar más y mejor, te invito a que te inscribas en la certificación de coaching de equipos para la familia. Aquí aprenderás herramientas de acompañamiento que permiten al equipo familiar descubrir su misión, plantear objetivos, alinear valores que les permiten a todos tener un mejor proyecto de vida y encontrar una vida familiar feliz y con sentido.